Encontramos una vez más aquí en la plaza, lo que era la parte norte de la plaza de las Fuentes Danzarinas. Aquí se puede ver el monumento al Poliquía y la Casa Chihuahua enfrente. Y bueno, pues una parte de esta plaza ha sido destruida en pos de la modernidad, así como la calle que estaba paralela a esta plaza y que salía a la avenida Veneciano Carranza, pues también ya no existe ahora, todo es un gran agotero, es un gran hoyo. Ahí se ve una máquina que está trabajando y bueno, pues se alcanza a ver que están ya colocando algunos de los que van a ser los cimientos de esta construcción, que todavía no sabemos qué es, creo que va a ser un estacionamiento público, pero no sabemos si es una inversión privada o corresponde al gobierno municipal o al gobierno estatal. Lo que sí es que los chihuahuenses ya perdimos aquí una buena cantidad de metros cuadrados en esta plaza, así como la calle también que salía a la Veneciano Carranza. Y ahí para el radio, bueno, pues el resto es un gran agujero, tiene ya casi tres meses que la gente que está caminando sobre la avenida Niños Héroes tiene que arriesgar la vida para pasar ahí entre los vehículos porque no hay un espacio seguro de tránsito y bueno, pues nadie nos da respuesta a estas preguntas que hemos formulado. Ojalá y este pequeño vistazo que damos a estas instalaciones pueda servir para recordarles que necesitamos saber qué es lo que está pasando aquí, qué dinero es el que se está utilizando y por qué se nos está privando a los chihuahuenses de este espacio en esta plaza de lo que es las fuentes danzarinas. Acá vemos que hicieron un canal por donde sale toda la tierra que están sacando, pero pues la verdad es que no sabemos qué es lo que estén haciendo aquí, cuál es el proyecto, o sea, nos falta mucha información, hay mucha opacidad en este sentido por parte de las autoridades o de los encargados de esta obra. No hay ningún letrero que diga quién es el que está como responsable de la obra ni mucho menos. Y bueno, pues ahí está. ¿Qué es? ¿Quién sabe?